¡Uff! Con este video vamos a llegar al final de la serie de mejores armas de cada clase Porque al chile, que chingadas voy a andar hablando de los invocadores Solo hay como 4 vatos en esa clase Y 3 son multicuentas de un mismo riata Entonces no estemos con esos güeyes Y vamos con los vatos que son más fish y psicópatas Porque mira que hay clases Pero prefieres seguirte en la única que debes estar cuidándote las nalgas De que no te quedes sin maná O peor, caen las botellas de mano en una pelea contra Moon Lord Por eso hay más Hoy vamos a ver Top 8 mejores armas mágicas en The Rally Y para este top no consideré nada güey Al chile me lo saqué de los huevos Por como me gustan a mí Y que tanto las uso normalmente Así que después de dar tantas pichis vueltas Y puro rodeo con este güey Vamos con el número 8 Con esta madre es uno de tus primeros amores Si llegas a conseguirla antes de matar a Skeletron No hombre mico Con esta cosa te vuelas a los jefes Como si fueran perritos a medio morir Y de qué porquería Cochina Marrara Puerca te estoy hablando Es el proyectil de agua Que se consigue en la mazmorra Rompiendo libritos que te cuentas por ahí En los estantes Que seguramente Don Riata aquí Nunca se había puesto a verlos O ni piche idea de que salió la madre de ahí Pero hay un chance de encontrar este libro En la parte superior de la mazmorra Sin que salga tu tío A reventarte toda la cola Y si lo tienes siquiera antes de matar a un solo boss Te los vas a hiper culiar Un buen daño Buena velocidad Poco gasto de maná Atraviesa 10 vatos Y aparte reboten las paredes Buena arma Hace que la reina abeja se cuide la cola de ti Porque los del Coralep Se quedan todos babosos Al lado de esta culiada Para los abeja haters Que dicen Nah Puro manquitos a esas porquerías de las abejas La pistola de abejas No es para vatos riatudos Como acá mi compa Y que la clase me lee Z, Z, Z A ver ¿De qué tipo humanoide sacado de la basura Estamos hablando? Del güey Que le gusta jugar Con la flor de fuego A ver Pues está bien Está buena Le daba sus besotes a esta cosa No me convence Un arma En un juego Donde necesitas estar moviéndote Aparte Me pidas apuntar ¿Tú quién crees que soy? Que tengo acá el cerebro completo Que tengo doble mano Que puedo razonar esas dos madres al mismo tiempo Nah Puro erudito Puede con estas cosas La flor de fuego Se consigue en los cofres de las sombras En el inframundo Que si no te acuerdas Estos cofres se abren con las llaves Que te sueltan en la mazmorra Podría estar más arriba en el top Por su daño Y lo útil que es Pero Al chile Ya hay mejores armas En el momento En el que se puede conseguir Esta cosa Esta cosa Ya la habíamos mencionado En otro top Pero Se vuelve a posicionar acá Porque no le quita Lo buenota Esa hermanita Prohibida De tu compita Se posiciona aquí Para chuparle esas patitas El báculo de tierra Es una de las mejores Armas Y más divertidas Del juego Porque puedes hacer Un completo desmadre Entre los enemigos Entre que los juntas A todos Y les vuelas Ahí toda la mema O esperas a que se junten Todos debajo de ti Y ahora Este báculo Se consigue Del golem No es tan difícil Que te lo suelte Normalmente Siempre tienes Por ahí uno de repuesto Y termino de agregar Que esta arma La hace tan buena Que tiene uno de los Mejores críticos Y más fuertes Del juego Entonces Un memazo Te anda partiendo En dos Y hablando de Miar Yo sé Que tú eres El típico Rarito De gustos Perturbadores Aquí de los que piden Patas Furros Caballos Cosos bien raros Pues ahora Tú eres el que los va a mirar A ellos Con la ducha dorada Y sí Sí se llama así Por eso No No se te ocurra Buscar ducha dorada Sin el terraria Al final Lo que hace esta cosa Es aplicar Igor A los vatos Que tengamos enfrente Reduciéndoles 20 de armadura La verdad Es que si es un huevo 20 de armadura Contando que la mayoría De enemigos Tienen eso De armadura Entonces Aplicas esto Y un soplidito Aquí de culo Y te despachas A cualquier riata Que se te ponga enfrente Hasta el piche bulllord Te lo despachas Como si fuera Una pu... Cotamos con el video Para recordarte Que te suscribas Ya que Solo el 30% De ustedes Están suscritos No seas miserable Paga lo que consumes Que también Yo me estoy muriendo De hambre Quiero desayunar Caviar para mañana Un ejemplo perfecto Del efecto bandela ¿Alguien más recuerda Que había nerfeado Este arma En el 1.4? No Según yo Ya le valía cacahuate Que trajeras La armadura de meteorito Ya iba a costar Mana esta cosa Soy el único Que lo recuerda Así Ya quedé afectado Entre tanto piche sexo Entre tanto piche morbo Bueno Hablando del arma Al parecer Lo que lo hace buena Nunca desapareció Es un arma De mago Que no gasta mana Así que Consigues esto Y ya puedes echarte A vivir Todo lo que quieras En el prehard mode Entonces esto Y las abejas Es la única Etapa buena De los magos En otro momento Del juego Están de la vez Así que Aquí te dijo esta madre Buena arma Aprovechen el bug En este momento En este momento Del juego Abandonen la clase De mago Como tu papá Yeah Llegamos A la más rotilla De todo el prehard mode El combo Más roto Que te puedes hacer Si vas mago Es que vayas Por el libro de agua Te vayas directito A la jugla Y mates a la gorda esta Y así Tener la pistola de abejas Esta arma Está buena Porque revienta Colitas a todo lo que se mueve A tu mamá A tu abuela A tu perro Dispara abejas Que persiguen A todo el mundo Entonces Si lo combinas Esto Y el número pasado Ya te vives Y pasas al murito Directamente Entonces Como recomendación especial Toma esta cosa Con armadura de meteorito Y la pistola Y pum Lográs de salir De Latinoamérica Si Has estado en la situación En donde tu jefecita No está enojada Está Lo que le sirve Y ahí vas tu Bien finch y campante Sin saber ni un pito Y si te ocurre Preguntarle cualquier estupidez Corre de ahí mano Que te van a quebrar Como chicharrón La ira de Betsy Es una de las mejores armas Que puedes probar En este juego Ya que directamente Se sacaron la riata Y esta cosa Tiene su propio debuff A los enemigos Así que jefes Que se suponen son inmunes Y todo eso Esta arma Se lo pasa por el culo Aplicando este efecto A ellos Que les reduce la armadura Como la ducha dorada Entonces se puede considerar Que esta cosa Es una mejora A esta arma Ya con toda la confianza Le puedes ir a escupir A Moolord Pero si te pesan Tanto los huevos Como para hacer El evento Eternia Esta buena razón Es para hacerlo Así que No sea huevón Póngase a jalar Yo sé que aquí Esperan un arma Revienta colas Plote 40 veces Y que me haga quemar Mi computadora De puros efectos Especial No Pero no Te traigo tu porquería Del día de hoy Que es La varita helada A ver La pongo aquí esta madre Porque es muy útil Es la única cosa En el juego Que pone bloques Donde se le repinte El huevo Así que bien usado Esta cosa Puede ser mucho más útil En tu grupo de compas O sacarle Una cara verde En el culo Bueno Yo ya te di ideas Falta que Tú las apliques Haz tu tarea Por favor Youtube Monetízame No dije Gracias En este video El camión de la basura Ya pasó por mi Así que Yo voy No sígueme en Youtube Y en Twitch Para pagarle la alquiler De la basura Si no ¿A dónde voy a parar? Nos vemos El virus En directo En Twitch Jugando Terraria Así que Nada más Me saluna A sus mascotas Y Bye ¡Suscríbete!